Hola, muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego, y a nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del Comexi, del Universal, y de toda una cadena de diarios mexicanos, el debate, el siglo de Coahuila, el siglo de Durango, el siglo de Torreón, el informador, el imparcial, frontera de Tijuana, la crónica y la crónica de Baja California, les damos la más bienvenida a este primer webinar del año 2022. Un saludo a todos ustedes, un abrazo a todos los que nos siguen, y sobre todo mucha salud para este año, que evidentemente en épocas de pandemia es lo que todos nos queremos decir. Le agradezco mucho a nuestros panelistas que estén con nosotros, vamos a hablar justamente de los retos, que es lo más apremiante en la agenda México-Estados Unidos en este 2022, es digamos el segundo año en que Biden gobierna junto con Andrés Manuel López Obrador, les quedan a estos dos líderes tres años de gobernar juntos, les vamos a preguntarle a Antonio, a Lourdes, a Dolores, qué es lo que pueden hacer en estos tres años, pero sobre todo vamos a concentrarnos en esta agenda de este año. Le doy la palabra al doctor Sergio Alcocer, el presidente de COMEXI, para que por favor presente a nuestros invitados, y gracias Lourdes, gracias Antonio, y gracias María Dolores por aceptar nuestra invitación. Adelante, doctor Alcocer. Muy buenos días. Gracias Rafael, muy buenos días tengan todos ustedes desde la Ciudad de México, y pues para mí es un placer presentar a este panel de lujo que el día de hoy nos acompaña en este webinario. Y doy la más cordial bienvenida a la doctora María Dolores París Pombo, quien es investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y es coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de esta institución. Estudió el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Políticos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, en su sede en México. Ella ha trabajado en sus líneas de investigación sobre derechos humanos, migraciones internacionales, violencia y racismo, y ha escrito sobre estos temas recientemente el libro Violencias y Migraciones Centroamericanas en México, editado por el propio Colegio de la Frontera Norte en 2017, que recibió el Premio Iberoamericano de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en el año de 2019. Ha publicado una diversa cantidad de artículos de investigación, capítulos, coordinado libros, y ha sido profesora invitada en la Universidad París de Hiderot, así como la Universidad Sorbonne Nouvelle, y en la FLAXO en su sede de Ecuador. Así es que María Dolores París, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que sea la primera de muchas veces que nos acompañe. Quisiera darle igualmente la bienvenida a Lourdes Melgar, querida amiga, colega, quien es miembro del COMEXI. Ella ha sido miembro de la Junta Directiva del COMEXI y actualmente preside el grupo de trabajo relacionado con energía y sustentabilidad. La doctora Melgar es doctora en ciencias políticas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde actualmente es investigadora afiliada en el Centro de Inteligencia Colectiva. Igualmente es investigadora no residente en el Instituto Baker en la Universidad de Rice en el Estado de Texas. Ha participado en el sector público, ha sido subsecretaria de electricidad y posteriormente subsecretaria de hidrocarburos, teniendo a su cargo el diseño, negociación y la implantación inicial de la reforma energética del año del 2013. Igualmente ha tenido participación en diversos puestos de la diplomacia de nuestro país, siendo miembro del Servicio Exterior Mexicano entre 1997 y 2005. Ha sido investigadora visitante en diversos entidades académicas, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Centro Woodrow Wilson y en la Escuela de Geosencias, la Escuela Jackson de la Universidad de Texas en Austin Lourdes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igualmente, muy bienvenida. Y para cerrar, pues, las presentaciones, le doy la bienvenida a otro querido amigo, el doctor Antonio Ortiz Mena, quien es vicepresidente senior en la firma Albright Stonebridge Group en la ciudad de Washington DC, en donde brinda asesoría estratégica sobre comercio internacional, inversión extranjera y resolución de disputas internacionales. Previamente a esta posición, el doctor Ortiz Mena fue ministro para asuntos económicos en la Embajada de México en los Estados Unidos durante ocho años. Era, sin lugar a dudas, quien conocía como nadie la relación de México con Estados Unidos, no solamente en aquel momento, evidentemente lo sigue conociendo así. Era nuestro representante como país ante el Fondo Monetario Internacional de la Embajada, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el G20 y el diálogo económico de alto nivel entre los Estados Unidos y México. El doctor Ortiz Mena tiene una trayectoria también en el sector académico. Fue profesor durante ocho años de relaciones internacionales y economía política en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en la Ciudad de México y de hecho fue director de la División de Estudios Internacionales. Sigue manteniendo la liga con el CIDE, afortunadamente para los alumnos del CIDE, como profesor afiliado y es igualmente profesor afiliado en la Escuela Edmund Walsh de Servicio Exterior de la Universidad de Washington en la Ciudad de Washington. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de California en San Diego, de manera que virtualmente regresa a su alma mater el día de hoy y ha sido pues becario Fulbright y realizó la maestría en Desarrollo Económico y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Londres. Así es que, Toño, igualmente, muy bienvenido, doctor Ortiz Mena. Para nosotros es un placer tener a los tres. Adelante, Rafael, para iniciar la conversación. Muchas gracias, Sergio. Efectivamente, Toño es un gran amigo de nuestro centro, es nuestro consejero, así es que, y si quieres, empezamos contigo, Antonio. La pregunta para los tres, Antonio, Lourdes, María Dolores, sería, ¿cuáles son esos dos o tres temas más importantes que tenemos que observar en la relación México-Estados Unidos en el 2022? Y si me, y en todo caso, ¿cuáles son los temas hasta, digamos, hasta el 2024? Porque son tres años los que le quedan para gobernar juntos a AMLO junto con Biden. Adelante, Antonio Ortiz Mena. ¿Cuáles son sus tres temas, sus dos temas? Con mucho gusto, gracias por la invitación. También soy asociado de Comexi, una afiliación adicional, ¿ok? Un gusto estar aquí. Mira, Rafael, yo diría que lo primero tiene que ver con el proceso. Recordemos que durante la administración Trump no hubo la reunión del diálogo económico de alto nivel, no hubo una cumbre trilateral de América del Norte, y los anuncios en política comercial y en otros temas eran por unos tuits terroríficos que de repente llegaban, ¿no? Afortunadamente eso se acabó. A finales del año se dio la reunión del diálogo económico de alto nivel. Poco después se dio la cumbre de América del Norte y justo esta semana se dio una reunión virtual entre un representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos, USTR, el embajador White, y la subsecretaria de la Mora, de la Secretaría de Economía. Esto no es trivial, ¿sí? Entonces, para mí, lo principal es asegurar que la comunicación siga, número uno, y número dos, que siga por canales institucionales. Yo creo que esto es absolutamente esencial, tanto para aprovechar el potencial del T-MEC, como para en su momento ir resolviendo retos que se nos presenten. A lo mejor sueno yo como un burócrata que me encantan los procesos, pero créanme que cuando no hay procesos, es un desorden muy complicado y muy difícil de manejar. Entonces, lo primero, bienvenido eso. Lo segundo, vamos a empezar por temas que México tiene con Estados Unidos, porque en México estamos acostumbrados a decir, miren la carta que mandaron los senadores de Estados Unidos, miren la carta que mandaron los representantes. Pero hay conflictos o diferencias en ambos sentidos. Yo diría, lo primero me parece desafortunado e innecesario el conflicto sobre reglas de origen para la industria automotriz. Estados Unidos las quiere calcular de una manera que extrañamente le favorece a la inversión en su país. Canadá y México tienen otros datos, por usar esa expresión. Se trató de llegar a una solución negociada, no se ha logrado, entonces se llega a una instancia del panel. Hay una controversia también de la industria automotriz separada que tiene que ver con incentivos que quiere dar Estados Unidos para comprar vehículos eléctricos y eso obviamente favorecería a los autos producidos en Estados Unidos en plantas sindicalizadas. Estas visiones, y en este caso yo diría de un nacionalismo fuerte de Estados Unidos, no nos permiten cooperar regionalmente, producir regionalmente y generar certidumbre. Entonces me parecen desafortunadas medidas de Estados Unidos. Lo ideal, Rafael, sería que esto se resolviera bastante pronto y que si el panel resuelve en favor de México y Canadá, que Estados Unidos cumpla con la resolución y que México no tenga que imponer represalias comerciales como a veces sucedía en el pasado. Entonces es para poner un ejemplo de temas de México con Estados Unidos. Ahora de Estados Unidos con México, yo diría que la lista es bastante amplia, pero yo aquí me enfocaría sobre el tema de energía. Sé que aquí tenemos una súper experta amiga y colega, no me voy a meter demasiado en eso, pero yo diría que se ha hablado mucho de producción conjunta, de atraer inversión que ya no va a estar en China, de la relocalización de la producción y de aprovechar al T-MEC. Yo creo que esto solo se puede hacer de manera cabal si en México hay energía que se suministra de manera confiable a precios competitivos y que es energía limpia, porque las empresas tienen compromisos de reducir su huella de carbono, porque los consumidores no van a querer comprar productos con una gran huella de carbono. Entonces para mí esto sería como el, digamos, el mayor error que se pudiera cometer en función de poder o no aprovechar el T-MEC. O sea, si me dijeron una cosa que México pudiera cambiar para aprovechar mejor el T-MEC, que es algo que tiene que ser México con México, no es algo que México tiene que negociar con Estados Unidos. Si quieres, yo ahí dejo los comentarios iniciales, Rafael. Fantástico, Antonio. Me parece que diste un marco muy amplio, muy claro, y efectivamente nos hablaste mucho de estas incertidumbres que sigue provocando el T-MEC, porque efectivamente en la parte de reglas de origen, y tú me corriges, el tema es que, digamos, Estados Unidos está pensando, cada parte del 75%, digamos, tasarlo, y México y Canadá están pensando que fuera del total. Y en todo caso tenemos también la incertidumbre de la parte laboral, que no está sencillo, y tenemos el sunset clause por ahí, pero efectivamente me parece que existe un resumen fantástico. Gracias. Lourdes, ya prácticamente te pasó a la pelotita, Toño. Así es que, ¿qué piensas tú? Además, digamos, aquí claramente, digamos, la reforma eléctrica, la discusión parece alargarse en México. ¿Cómo juega esto en la relación bilateral y cómo ves tú realmente? ¿Cuáles son tus pronósticos y en qué tenemos que enfocarnos en los próximos 12 meses? Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir la mesa con colegas y amigos. Para hablar de temas que me parecen muy, muy importante, y me gustó mucho el mantenimiento original que hiciste, Rafael, de cómo vemos los próximos tres años que, guste o no guste, el presidente Biden y el presidente López Obrador van a seguir siendo colegas. Y yo creo que el primer punto que quisiera destacar es que con la llegada de Biden se evidenció muy claramente las visiones encontradas que existen actualmente entre México y Estados Unidos en cuanto al tema de energía y cambio climático. El presidente Biden llegó, como ustedes saben, con una agenda muy, muy agresiva de darle prioridad al tema de cambio climático, particularmente enfocado al sector energético, de hacer compromisos muy serios para acelerar la reducción de emisiones en Estados Unidos, particularmente el tema de la electrificación y bajar, digamos que la energía eléctrica tenga cero emisiones de gas efectivo invernadero al 2030. Y eso pues va justo en contra del sentido de lo que ha sido la política energética del gobierno del presidente López Obrador. Como ustedes saben, pues el presidente le ha dado prioridad a Pemex, esta visión de fortalecer a Pemex mediante llevar a cabo todos los procesos, no solamente la producción, sino también la refinación en México, independientemente del problema serio que tenemos de generación de combustible, pues ha llevado a replantear la visión que México tiene sobre cómo debe operar el sector eléctrico. Y eso pues lo hemos visto desde el 2020 cuando inició la pandemia con distintas estrategias para ir bloqueando la entrada de energías renovables a la red y privilegiar la quema de combustóleo en las plantas de CFE. Eso evidentemente, y lo pongo desde el punto de vista, digamos, global de política pública, pues estamos en dos visiones muy diferentes, porque en un país el énfasis es cómo nos movemos en la sustentabilidad, cómo hacemos compromisos de cero emisiones al 2050 o emisiones netas al 2050 y cómo aceleramos el despliegue de renovables, la eficiencia energética, el auto eléctrico y demás. Y en México, pues la visión es cómo le hacemos para aprovechar el petróleo, ya no hablemos de gas natural u otros recursos que tenemos. Y creo que esto se refleja muy claramente en el inicio de este año con la forma en que justamente hablamos hablando de la forma y los canales oficiales. El gobierno de Estados Unidos, bueno, el Congreso de Estados Unidos manda una señal muy seria con la carta que el presidente y miembros del Comité de Finanzas del Congreso y miembros del presidente del Comité del Ways and Means Committee mandan a la embajadora Tao, perdón, a la embajadora Tao y diciéndole que a la la representante comercial de Estados Unidos, diciéndole que México está violando el la implementación del T-MEC en una serie de puntos. Y creo que ahí es donde pues hay un punto muy importante de preocupación y de cómo se va a ir desarrollando la relación, porque si bien México ya puso sobre la mesa, digamos, bueno, ya aprobamos el año pasado dos leyes modificatorias de la reforma energética, una ley de industria eléctrica y una ley de hidrocarburos. Estas, como ustedes saben, están actualmente detenida en los procesos judiciales en México, pero hay un sobre la mesa una reforma constitucional energética que es de gran calado, si bien a nivel de la discusión pública, pues todo mundo se ha enfocado a la parte eléctrica. La verdad es que esta reforma también toca a la parte de hidrocarburos, también toca a todo el tema de transición energética y minería de minerales estratégicos para la transición energética. Y ahí básicamente lo que vemos es que México está proponiendo un modelo, es decir, el gobierno del presidente López Obrador está poniendo sobre la mesa un modelo que es contrario a lo que se ha acordado dentro de nuestros tratados internacionales, particularmente el T-MEC. Y ahí es donde yo creo que va a haber gran parte de la discusión, como bien señalas, Rafael, en México. Inician la semana próxima los foros de discusión sobre esta iniciativa. Ha habido muchísimos análisis que ya se han hecho, mucha discusión, pero lo que tenemos son dos visiones encontradas dentro de México y sin duda una visión encontrada con relación a Estados Unidos que creo va a marcar la relación en los siguientes tres años. Gracias, Lourdes. Un estupendo análisis integral de cómo debemos de ver las cosas y cuál es lo apremiante en la relación bilateral en el tema energético y desde luego cambio climático. María Dolores París, vámonos a otro tema calientito en la relación bilateral en el mundo, diría yo, en el hemisferio americano que es el tema de la migración. Tú estás aquí en la frontera, tú mides desde el observatorio, me consta que tienes, estás observando todo el tiempo los flujos, estuviste muy pendiente después de la llegada de las caravanas, desde 2016 la llegada de los haitianos. ¿Cómo ves en tema migratorio este año? ¿Cuál es la agenda bilateral, María Dolores? ¿De qué debemos preocuparnos y cómo nos va a ir aquí en la frontera? Muchas gracias, Rafael. Bueno, tendríamos dos temas fuertes que son el de inmigración y de asilo y además los dos tienen una faceta en la frontera, México-Estados Unidos y una faceta interior, ¿verdad? Y en los dos la agenda cambió muchísimo con el gobierno de Trump, con políticas que no tenían precedentes, pero también con acuerdos o imposiciones a México, no sabemos muy bien, que no tenían precedentes. En el campo de la frontera, justamente México-Estados Unidos, lo primero es que tenemos un reto enorme en el aumento de la movilidad, el crecimiento de los flujos. Nada más el año fiscal 2021 la patrulla fronteriza encontró, interceptó a un millón seiscientos sesenta mil migrantes, ¿no? Es un... Este flujo no tiene precedentes si tenemos en cuenta la composición de estos flujos, porque efectivamente a inicios de los dos mil, antes de los ataques a las Torres Gemelas, en los noventas, teníamos una cantidad enorme de aprehensiones de migrantes, pero en su enorme mayoría eran mexicanos y adultos. Ahora tenemos en mayoría familias con niñas y niños, tenemos muchas mujeres y sobre todo muchas personas de muchas nacionalidades. Por supuesto, un crecimiento muy grande desde dos mil quince de migrantes originarios del norte de Centroamérica, pero también de Haití. El crecimiento este año fue grandísimo, de Venezuela y de muchos otros lugares, de Brasil, incluido, vamos aquí concretamente en la frontera Tijuana-San Diego de rusos, en fin. Entonces, en cuestión de política, parece haber fallado Biden, ¿no? Si se acuerdan, hace ocho o nueve meses Kamala Harris fue a Centroamérica y la declaración que todo el mundo sacó en los medios fue no vengan, ¿no? Y parece que hubiera dicho exactamente lo contrario, ¿no? Porque el crecimiento fue enorme. Entonces, la consecuencia ha sido que no se ha terminado una política que impuso Trump en 2020 con el pretexto de la pandemia de COVID-19 que se llaman expulsiones por título 42. De este millón 660 personas, más de un millón fueron expulsadas a México. Esto es muy importante si lo miramos desde aquí, porque si lo miramos desde allá, decimos, bueno, son muchísimas personas las que están migrando. Sí, pero la gran mayoría de esas personas están siendo expulsadas hacia México, ¿no? Independientemente de su nacionalidad. Esto rompe con una historia de más de dos décadas de acuerdos binacionales para las deportaciones. Las deportaciones se hacían por ciertos puertos, en ciertos horarios, también dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad de las personas que eran deportadas hacia México. México no aceptaba personas de otras nacionalidades deportadas hacia México. Ahora tenemos cientos de miles de personas centroamericanas, pero también haitianas que han sido expulsadas a México, ¿no? Y muchas se están quedando en México. Entonces, en términos de asilo, la repercusión en México ha sido un crecimiento también enorme de las solicitudes de la condición de refugiado. A medida que estas personas no son recibidas o son recibidas y son expulsadas a México, en México crecen y crecen las solicitudes de la condición de refugiados, ¿no? Y además México se tiene que hacer cargo de muchos migrantes que siguen con sus procesos de asilo en Estados Unidos. Y esta es la segunda política que anunció Biden con bombo y platillo que iba a terminar, que es la que es conocida como MPP, Migrant Protection Protocols, que en realidad, bueno, es conocida también como Quédate en México y que afecta a migrantes de terceras nacionalidades no mexicanos en su gran mayoría solicitantes de asilo que inician un proceso en una corte estadounidense y son devueltos a México para esperar aquí durante todo su proceso de asilo. En el caso de los MPP que devolvió Biden, la gran mayoría terminaron en órdenes de deportación en absencia, ¿no? Es decir, la probabilidad de obtener asilo es casi nula en estos condiciones. El gobierno de Trump devolvió a México a 70 mil, 71 mil, de hecho, solicitantes de asilo en estas condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que México tiene que hacerse cargo de estas personas a veces por varios meses y a veces de manera indefinida, porque muchos al ver que no tienen probabilidad de obtener asilo, no van a cruzar a su corte, se van a quedar en México. Entonces México no es tradicionalmente un país de inmigración ni de asilo, pero se está volviendo un país a fuerzas, es decir, de personas que no quisieran quedarse en México, pero que se están en los hechos quedando en México y que México todavía no asume, digamos, no, o no se asume en tanto país de destino. Gracias, María Dolores, una intervención muy clara. Tenemos ya un muy buen panorama en el en el tema económico comercial, en el tema energético y en el tema migratorio. Eh, nos están llegando varias preguntas. Le recuerdo a todos los que nos están escuchando que tienen ese botón ahí de preguntas y respuestas o de Q&A y por favor, eh, eh, utilícenlo, háganos preguntas y ahorita ya hay una ahí, por ejemplo, que está, que seguramente contestará María Dolores y que está diciendo, hay peligro para Estados Unidos de seguridad nacional que lleguen tantos migrantes a la frontera. Es decir, la pregunta de siempre, ¿se puede colar un terrorista por territorio mexicano? Que es algo que, evidentemente, desde hace décadas nos quita el sueño. Pero en todo caso, este, Sergio, quiero meterte a ti un poco, porque este año y también, y y y a ver ustedes, eh, los tres panelistas que nos responden, lo importante que va a suceder en Estados Unidos este año es justamente la elección de medio término. El próximo ocho de noviembre hay elecciones de medio término, estarán en juego ambas cámaras legislativas y bueno, pues la, digamos, la mayoría demócrata es muy precaria, tiene cincuenta cincuenta en el Senado y gracias a que la vicepresidenta es la presidenta pro témpore del Senado, eso le da mayoría, pero muy precaria, insisto, a los demócratas. Y llevan treinta y cinco curules de ventaja los demócratas. Entonces, sería fácil revertir. Hay una, digamos, hay una máxima que dice que cuando el presidente anda abajo de los cincuenta a puntos de popularidad, se pierden más de treinta y siete escaños en la elección de medio término. Y Biden anda por abajo del cincuenta por ciento, cuarenta y dos, cuarenta y tres. Entonces, puede perder fácilmente unos cuarenta y tres. ¿Cómo lo ves, Sergio? Y luego quisiera pasar con los, con nuestros panelistas. Hay otras preguntas para ti, Antonio, que nos dice, ¿qué puede hacer México? ¿Cómo puede responder México al tema de los vehículos? Esa pregunta nos la están haciendo, eh, desde el Universal. Y también, eh, una pregunta para Lourdes, ¿qué pasaría en la relación con Estados Unidos de aprobarse la reforma energética? Está en discusión. Entonces, eh, adelante, Sergio, por favor, y luego le damos otra ronda a nuestros, eh, eh, invitados. Muchas gracias, Rafael. Y quiera, eh, plantear una situación que me parece un poco inédita, digamos, el inicio de este año. Cuando platicamos, Rafael, y yo acerca del tema de este primer webinario, pues era obligado poder reflexionar qué pasaría este, este año dos mil, y el veintidós. Eh, sin embargo, eh, todo anunciaba hacia el finales de diciembre que sería un escenario lineal a partir de lo que estamos viviendo el propio diciembre. Sin embargo, nos despertamos en este enero primero con un informe de Human Rights Watch, que por supuesto es una organización que puede tener ciertos sesgos, eh, pero en donde da cuenta de un poco lo que decía la doctora París de el, lo que está sucediendo frente a las deportaciones, eh, en el artículo, aplicando el artículo cuarenta y dos, esta política de el entonces asesor Miller del presidente Trump. Pero hay un aspecto ahí importante que ha recibido muchas críticas, que es la extensión de las nacionalidades que son deportadas por parte de los Estados Unidos, de Cuba, Nicaragua, y Venezuela, que todavía extiende más el programa. Y esto, digamos, genera una una situación de esquizofrenia, me parece, porque por un lado el presidente Biden trata de presentarse como un presidente amigable hacia la migración, sin embargo, extiende este tipo de medidas hacia otras nacionalidades, incluso el propio diecinueve de enero hay una audiencia en la corte en donde el gobierno del presidente Biden defenderá presumiblemente su decisión de mantener el artículo cuarenta y dos de la política sobre el artículo cuarenta y dos. Me parece que ahí hay un tema importante que creo que hay que verlo también a la luz de los temas electorales. Probablemente esto sea una política del presidente Biden para congraciarse con aquellos que que quieren implantar medidas más estrictas en términos migratorios. Y la otra sorpresa, me parece, son las dos cartas que se emitieron por parte de comisiones del Congreso de los Estados Unidos. Particularmente me llama la atención el del Comité de Finanzas en donde toca ocho temas distintos, no únicamente el tema de energía, que sí se toca, ni únicamente el tema del T-MEC, que por supuesto se toca, sino otros temas que van más allá de estos, de lo tradicional. Y me llama la atención porque en un documento de cuatro páginas firmada por lo por el presidente de la comisión o del Comité de Finanzas, pues hace una defensa muy enfática de la necesidad de aplicar medidas más estrictas, no solamente hacia México, también incluye a Canadá. Creo que no es gratuito, como mencionaba el doctor Tismena, que el día de ayer se reuniesen los subsecretarios relacionados del tema para hablar seguramente de este y muchos otros temas. La declaración conjunta no nos dice mucho, pero bueno, creo que estamos empezando no de una manera lineal en la relación. Qué bueno que hay una estructuración, como mencionaba Antonio, pero creo que estamos entrando a un tema en donde empiezan a subir los niveles de interlocución y los niveles de exigencia por parte del Congreso de Estados Unidos frente a los varios temas de farmacéutica, telecomunicaciones, ambiente, comercio electrónico, agricultura, temas de carácter laboral. Y por otro lado, un gobierno del presidente Biden tratando de acomodarse más para lograr perder la menor cantidad de votos. Únicamente acotando lo que decía el doctor Fernández de Castro, vi hoy una encuesta en donde las preferencias hacia el presidente Biden andan en los 33 por ciento. Entonces es muy por debajo del 50 por ciento y los escenarios efectivamente apuntan a que perderían la mayoría, el Partido Demócrata perdería la mayoría en el Congreso. Entonces la pregunta quizá aquí en todo esto es si perdiesen la mayoría el Partido Demócrata, qué tan distinta sería la política del presidente Biden, qué tendría que hacer el presidente Biden, cómo se modificaría la política del presidente Biden, cómo sería obligado por el Congreso ante en los temas comerciales, ante los temas migratorios, y dentro de esto son los temas energéticos, en donde la posición del Partido Republicano es bastante distinta de la posición del Partido Demócrata. Gracias, Sergio. Entonces, Antonio, hay muchas preguntas para ti. Fernando de Marteo, esta ha sido una pregunta muy interesante. ¿Ya la pudiste ver? No, yo no las puedo ver, pero mi amigo y colega seguramente tiene que ver con servicios. No, tiene que ver justamente con el tema de los vehículos. Te la leo rápidamente, creo que es muy interesante. Biden ha seguido las políticas comerciales de Trump. Mayores eslabones de las cadenas productivas llegarán a México. Pregunta, ¿China no es competitiva en coches de combustión interna, pero sí lo es en coches eléctricos? Con los problemas de reglas de origen y la falta de apoyos en México, ¿no perderá cuota de mercado a Estados Unidos? Es la pregunta que hace Fernando de Mateo. Te pasamos la palabra, Antonio. Tú, como ves, se endurecen las cosas. Creo que la pregunta que tenemos que hacer, no sé, ¿se va a endurecer Estados Unidos porque está en época de elecciones? Me parece que en la migración, lo estamos viendo, Sergio, lo estamos viendo, María Dolores, pero espero su respuesta. Adelante, Toño, por favor. Sí, cómo no, y qué gusto recibir una pregunta, mi querido Fernando de Mateo. Mira, desde antes de este problema que se ha suscitado sobre la interpretación de las reglas de origen, ya había un estudio de una agencia del gobierno de Estados Unidos que diciendo con el cambio de la regla de origen del telecán al T-MEC, los autos producidos en la región que cumplan con la nueva regla de origen van a ser más caros de lo que hubieran sido de otra manera, y esto significa que para los consumidores de la región, los autos producidos en la región van a ser más caros, y también relacionado con lo que dice Fernando de Mateo, vamos a perder participación en terceros mercados. O sea, en el mejor de los casos, con la regla sin estar dando jaloneos. Ya señalaba el gobierno de Estados Unidos que vamos a perder competitividad. Ahora, si se genera este enorme incertidumbre y se está calculando la regla de origen de tal manera que Estados Unidos quiere succionar más inversión, yo creo que esto va a significar que si así queda, van a ser todavía más caros y menos competitivos los vehículos, y esto puede derivar en varias consecuencias. En primer lugar, que México reciba inversión para producir para terceros países, México tiene muchos más acuerdos comerciales que Estados Unidos, y que se requiere una producción distinta para el mercado de Estados Unidos, y o a la gente se le olvida, existe la OMC, todavía ya la Organización Mundial del Comercio, y hay un arancel de 2.5% al valor de nación más favorecida para el comercio de autos y autopartes. Entonces, algunas empresas, algunos productores pueden decir, esto es la regla de origen de autos del T-MEC, es un galimatías, en cuanto a cómo la voy a cumplir, ni los países se ponen de acuerdo, además de que es un galimatías, es muy alta. Yo voy a pagar ese 2.5% y voy a producir donde me dé la gana, no me estén diciendo dónde traer mi cadena productiva. Entonces, sí me parece muy desafortunado esto que está sucediendo. Ahora, sobre la primera pregunta de qué puede hacer México, yo diría parte de lo que ya está haciendo. Para eso está el T-MEC, para defender los derechos que México tiene a raíz de ese acuerdo. Entonces, no se logró hasta ahora resolver el tema, llega una instancia de panel. Lo que sería desafortunado, lo comenté en mi introducción, es que si un panel resuelve en favor de Canadá y de México y Estados Unidos no quiere cumplir, esto lleva mucho más tiempo para corregir el asunto, porque todo México le tiene que pedir al panel que le autorice que imponga contramedidas o represalias comerciales. Y esto se vuelve un problema de larga data, genera mucha incertidumbre y lo que atrae inversión a la región es la certidumbre, las reglas claras. Entonces, estas peleas tienen un efecto adverso sobre otros sectores y eso sí me preocupa. Ojalá que otras controversias que surjan, podemos hablar de eso después, se pueden resolver de manera pronta y ágil, como las controversias en temas laborales que ya surgieron y resolvieron. Se da vuelta a la página y a lo que sigue. Para mí eso sería, bueno, la idea es que no haya, pero ¿cómo es normal que haya? Que se resuelvan rápido y que no se eternicen, Rafael. Gracias, Antonio. Lourdes, ¿se va a endurecer Estados Unidos? Digamos, llamaba la atención cómo Biden no se metía, cómo Biden no criticaba, pero ya se está viendo, digamos, la representante comercial haciendo estas llamadas, no sabemos toda la plática que tuvieron ayer. En fin, ¿cómo ves tú las cosas? Y si puedes contestar algunas de las preguntas. Con muchísimo gusto. Mira, yo sí creo que va a venir una época de tensión con Estados Unidos. Digo, la carta que le mandan estos congresistas republicanos a la embajadora, es muy interesante leerla porque la papachan por un lado, pero por el otro lado le dicen, tienes que ser muchísimo más dura en la defensa del tratado. Ya ponen sobre la mesa todas las violaciones que ya hay por la cancelación, que ya ha habido a permisos. Es decir, ya sin pasar una reforma constitucional, ya se ha puesto una serie de trabas a inversiones muy cuantiosas que actualmente ya existen en México. Hablemos desde la forma en que se decidió darle a Pemex el yacimiento de Sama, que no pasó por el proceso, digamos, completo de la CNH, sino que fue una decisión política en la CNER, hasta cuestiones ya como la cancelación de la operación de terminales de almacenamiento, de gasolineras que no pueden operar, etcétera, más todos los problemas que se están viendo en el sector eléctrico. Yo creo que sin duda lo que sucede en México con la aprobación de la reforma constitucional que presentó el presidente va a ser decisivo. ¿Por qué? Primero que nada, porque si pasar en sus términos, esa iniciativa trae una serie de transitorios que son muy preocupantes porque básicamente se habla de cancelar todos los permisos y todos los contratos que se han dado en el sector eléctrico a los privados, todos, incluidos los paneles solares que tenemos en nuestras casas. Entonces, eso ya nos marca una señal muy clara de que no hay estado de hecha, no hay esa claridad y esa certidumbre de la que hablaba hace un momento Toño, que requieren los inversionistas. Estamos hablando de miles de millones de dólares que están en riesgo de inversiones que ya no, digamos, redituarían, inversiones que están paradas y otras que se necesitan. Pero también es muy interesante. El año pasado, el Laboratorio Nacional de Estados Unidos, que se encarga del tema de las energías limpias, el NREAL, hizo un estudio donde evaluó técnicamente cuál sería el impacto de esta reforma. Y el impacto de esta reforma, ellos ven tres escenarios diferentes, dependiendo qué tan profunda fuera, si nos fuéramos a utilizar todas las plantas de CFE, si sí se permitiera a los productores independientes de energía despachar, etcétera. Las conclusiones, la verdad es que habían detenido el estudio y ya lo soltaron esta semana. Y yo ahí voy, veo esta línea política de la que tú hablas. Primero estas cartas de los congresistas, esta publicación de un laboratorio nacional de Estados Unidos. Este, la semana que viene, viene la Secretaria de Energía de Estados Unidos a México. Y lo que vemos, si analizamos este estudio, y voy a dar muy brevemente algunos datos, es que los costos de producción de electricidad se incrementarían en el mejor escenario 31%, en el peor 52%. Pero además, las emisiones de gas efecto invernadero, los CO2, que pasaría de un 26% a más de un 65% en el caso más extremo. Las renovables, particularmente la solar y la y la eólica bajarían en el peor escenario 90.9%. Es decir, prácticamente ya no aprovecharemos el potencial de energías renovables que hay en México. Todas las plantas que se establecieron con las subastas de energía limpia que llevó a cabo México, básicamente sirvían a la quiebra. Entonces, además tendríamos incremento en dióxido de carbono, en NOx, en fin, una situación muy compleja. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando hablamos de la oportunidad que se le abre a México de atraer inversiones, de que vengan estas inversiones de China, de que se desarrollen estas cadenas de valor, etcétera. Más allá del problema del que ya hablaba Toño, de temas de reglas de origen y demás, también hay un problema porque las empresas quieren invertir en países donde les das energía limpia. Ya General Motors dijo que si no puede contar con energía limpia, no va a poner sus plantas aquí, se va a ir a Estados Unidos. Entonces, si en México va a haber energía cara, energía contaminante y además va a haber apagones porque no se han llevado a cabo las inversiones necesarias para asegurar el suministro cuando la economía empiece a crecer, el problema que vamos a tener es muy serio porque el sector energía se va a volver un freno a la recuperación económica de México, un freno para atraer inversiones y pues temo decirlo, también eso va a tener una implicación muy importante sobre el tema de migración porque no vamos a tener los empleos que los mexicanos requieren para poderse quedar en el país. Gracias, Lourdes. Pasamos contigo, María Dolores. Hay muchas preguntas. Hay una pregunta ahí pidiéndote cómo puede, cuáles, qué tres, qué tres cosas podemos hacer para frenar la migración, sobre todo de Centroamérica. Y a mí me parece, digamos, yo estoy convencido que ya Biden se en duración al tema migratorio. Creo que hay que decir que la migración es la crisis que se provocó. Yo te diría por, yo te diría por el, a lo mejor un poquito inocente Biden, de cambiar la narrativa y bueno, pues llegaron los migrantes. Y lo que hemos visto es que esa crisis es, son municiones que están utilizando el Partido Republicano para decirle a Biden, eres un blando en la frontera, necesitamos un agente como Trump. Entonces, claramente ya se endureció Biden, claramente viene de regreso los, 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 el quédate en México y viene de regreso porque tú no lo explicaste, es muy disuasivo. Eh, estos centroamericanos y estas, y ahora ya ampliado a otras, a otras nacionalidades latinoamericanas, pues evidentemente no se quieren quedar en México. Es peligroso estar en México, es caro estar en México. Eh, su idea de ello será justamente pedir asilo y ya quedarse en Estados Unidos. Pero ¿cómo ves tú las cosas, María Dolores? ¿Cómo ves este endurecimiento? Eh, y efectivamente, pues vamos a tener, si se incrementan, si siguen estos números yendo hacia arriba, pues sigue la crisis y, y se ponen las cosas muy difíciles en las, en las ciudades fronterizas, porque sí, hay trabajo, pero también hay violencia, y por otro lado, no llega ayuda del gobierno federal, eh, con excepción, hay que decirlo, de estos dos nuevos albergues que están funcionando bien, tanto en Ciudad Juárez, hay que decirlo, como en Tijuana. Yo era de la idea que no iban a funcionar bien en un albergue público y, retiro lo dicho, están funcionando y muy bien. Pero adelante, María Dolores, ¿tú cómo ves las cosas? Y Sergio, tú comentas, porque ya estamos entrando en la recta final, nos quedan quince minutos, así es que ya hay muchas preguntas por ahí del público. Adelante, María Dolores. Gracias, sí. Eh, como tú decías, lo que ha cambiado fundamentalmente fue la narrativa, el discurso, eh, fue un cambio radical con la llegada de Biden, por supuesto, teníamos tweets, igual que en otros temas, ¿no? Insultos, amenazas, y repentinamente cambió hacia la gran reforma integral de la inmigración, cosa que ya se ha olvidado totalmente, ¿no? El tema de la reforma, eh, de la, del sistema de inmigración se ha olvidado en medio de todos estos, eh, emergencias y lo que tenemos en los hechos es una continuidad. Eh, es decir, eh, tampoco es que sea una continuidad solamente del gobierno, eh, de Donald Trump. Es una continuidad que tenemos al menos desde mediados de los años noventa, de los años mil novecientos noventa, una continuidad en un crecimiento permanente de la seguridad en la frontera, una asociación del tema de seguridad con migración que hace que hasta algunos, eh, digamos, eh, de nuestros auditores también piensa en este tema de seguridad que antes nunca estaba asociado con la inmigración. En los hechos no hay ningún solo, eh, terrorista que se conozca en Estados Unidos que haya pasado por esta frontera, ¿no? Eh, pero, eh, digamos, ha funcionado a nivel de opinión pública. Entonces, eh, eh, tenemos una continuidad muy fuerte, eh, en cuanto a la política de asilo, a pesar de que se supone que están construyendo por, por debajo, digamos, eh, un sistema de asilo mucho más sólido en la cercanía de la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Pero por ahora no lo vemos. Lo que estamos viendo y lo que ve el público estadounidense es una situación de desbordamiento de la frontera, porque más que nunca estamos con, eh, cifras enormes de migrantes. Entonces, ¿de dónde puede venir esto? Eh, una gran proporción son efectivamente familias que huyen y no huyen solamente de violencia, sino que también tenemos que pensar la migración está integrada a otras temáticas. El cambio climático está provocando, eh, una cantidad enorme de desplazamiento forzado. No es fácil, hablando con los migrantes, darse cuenta de que esta es la razón principal. Pero en este momento, por ejemplo, de los cientos de miles de hondureños que han llegado a esta frontera, muchos de ellos van a decir que tuvieron que salir después de los huracanes, eh, yota, etcétera, ¿no? De todos los migrantes guatemaltecos que tenemos, muchísimos están saliendo por la sequía y por la imposibilidad de seguir trabajando la tierra, ¿no? La falta de agua es un tema que va a mover cada vez más a, eh, las personas, ¿no? El problema del, del agua, de la seguridad hídrica y entonces tenemos, eh, probablemente por, por adelante un crecimiento en los flujos y un crecimiento de estas políticas de contención, eh, que por ahora no vemos una respuesta de integración fuera de estas dos respuestas puntuales que tú mencionabas, Rafael, ¿no? De estos centros de integración al migrante, sé que están haciendo un tercer centro en Matamoros, todavía no lo ponen a, a funcionar, que reciben aproximadamente a seiscientos, setecientos migrantes cada uno de ellos. Pero nuevamente estamos hablando de cientos de miles, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles. Lo que necesitamos son políticas de integración a mediano y largo plazo en México. Eh, y por ahora no tenemos ni siquiera políticas de documentación, ¿no? Políticas que permitan efectivamente inmigrar a México en condiciones, eh, de documentación para trabajar en México. Eh, y además tenemos nuestros propios problemas. Entonces, eh, realmente, eh, la situación se presenta grave para Biden en términos políticos, porque no ha logrado ninguna de las medidas que anunció, eh, con tales como la reforma integral de la inmigración y el final del MPP. No ha logrado ninguna de estas políticas. Eh, sí está tomando medidas, pero son medidas que no son visibles. Y en las elecciones lo que importa es lo que es visible. Y en este momento lo visible es este, eh, desbordamiento. Así es, María Dolores. Parece, parecería, digamos, que los demócratas van a estar decepcionados, los promigrantes, y en cambio los antimigrantes van a estar, pues, con, con los cañones de fuera, porque van a decir, mira, es un débil en la frontera. Eh, estos demócratas están dejando entrar a todos. Adelante, Sergio, pregunta tú, eh, tus comentarios, y vamos a hacer una última ronda. Hay muchas preguntas por ahí. Este, adelante, Sergio. Gracias. Y no más, quizá una acotación. Creo que en el tema de migración, el presidente Biden es víctima de su éxito. Fue exitoso en la campaña electoral al presentarse como un presidente, un posible presidente más amistoso hacia la migración. Y creo que estamos viendo ahora que está pagando las consecuencias y el costo político puede ser muy elevado por, por haber tomado esta decisión. Y yo creo que en la, no sé si estén de acuerdo que en la, en la próxima elección, los dos grandes temas que estarán, eh, quizá tres, pero los dos principales domésticos serán el tema de la migración y el tema de la inflación. Y aquí me gustaría preguntar, eh, a particularmente, Antonio, el tema de la inflación frente a el crecimiento en el costo de los vehículos o el precio de los vehículos, pues va a contribuir de manera significativa a la inflación y justamente eso va a ir en contra de lo que el presidente quisiera contener, porque lo van a señalar como alguien que no ha logrado contener la inflación en los Estados Unidos, independientemente que, que sean exógenas las, las causas de la inflación en algunos casos. Pero una pregunta que me interesaría también formular a la doctora París es el tema del impacto que tiene el fenómeno migratorio y el endurecimiento a las comunidades mexicanas que viven en los Estados Unidos. Esta elección, aunque es federal, finalmente, como sabemos, tiene raíces locales y va a haber expresiones, me temo, muy, eh, eh, xenofóbicas o más xenofóbicas, quizá debido a este posible endurecimiento y naturalmente nuestras comunidades pueden ser, eh, presa de este, de este endurecimiento. Entonces, serían estos dos planteamientos. Y un tercero es, Lourdes, ¿qué esperarías de la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos? ¿Qué perspectivas hay sobre esto? Adelante, Antonio. Sí, eh, cómo no, eh, para la pregunta de Sergio, sí, ciertamente, eh, la inflación en Estados Unidos es la más alta que ha habido en décadas, porque más allá del siete por ciento, esto significa que la, eh, la reserva federal, eh, probablemente suba tasas varias veces, en México tendrá que hacer, me imagino, algún ajuste, eh, en respuesta a esto, y esto sí puede, eh, este, eh, encarecer algunos insumos, se puede fortalecer el tipo cambio, el, el dólar, muchos insumos vienen, vienen importados, y por eso es súper importante evitar incertidumbre, eh, porque las inversiones en la industria automotriz son cuantiosas, tienen planeación a mediano y largo plazo, no podemos nosotros determinar ni las tasas de interés, ni el tipo de cambio por mercado y demás, pero sí hay otras cosas que controlamos, evitar las sorpresas domésticas, evitar el forcejeo sobre reglas, eh, lo que yo considero el, el enorme autogol con la reforma energética, eso sí lo podemos controlar nosotros, eh, los, eh, los, los mexicanos, ¿no? Y si no tenemos eso controlado en un mundo turbulente, turbulento, todo difícilmente vamos a aprovechar, poder aprovechar cabalmente el, el T-MEC. Eh, brevemente respondo a una pregunta que me hacen sobre qué sectores se podrían ver afectados, además, además, además de, de la automotriz, si no se resuelve, eh, el diferendo, y México tiene que, que técnicamente le llaman suspender con concesiones, pero le podemos llamar, imponer represalias comerciales. El tema es que en la experiencia de México, cuando hemos llegado a esto y se, se imponen eh represalias, no siempre responde Estados Unidos, porque ya una vez que se pone la la primera lista de represalias, ya los senadores, los representantes ven a quién le pegaron y a quién no, y si a mí no me pegaron, pues yo no quiero cambiar nada, ¿no? Es problema de mi vecino. Entonces, lo que ha hecho México, me parece atinadamente, es imponer un carrusel. Va cambiando la lista de productos que se ven afectados para generar incertidumbre y que no digan, es problema de mi vecino, bueno, hoy es de mi vecino, pero mañana puede ser mi problema. Entonces, ese es el tema, por lo que es delicado cuando un país no cumple eventualmente con una, con una resolución de un panel. Gracias. Gracias, Antonio. Lourdes, si quiere, seguimos en la parte económica o comercial y después la doctora Paris, por favor. Muy bien, pues mira, yo, ¿qué esperar de la visita? Creo que que distinguir entre lo que a uno le gustaría y lo que creo que va a ser la realidad, ¿no? Por supuesto que creo que todas las personas que pensamos que esta iniciativa de reforma energética es muy mala para México, pues esperaríamos que la Secretaría de Energía de Estados Unidos pudiera explicar y llegar a un diálogo y un entendimiento de por qué esto no va. Pero eso no va a suceder porque la secretaria Nale, que es una de las personas con las que evidentemente se va a reunir, también tengo entendido que se va a reunir con la doctora Sheinbaum, pues tienen una visión de, digamos, de este retorno a una visión nacionalista cerrada del sector energético y va a ser muy difícil que ahí se dé un diálogo. Lo que creo que va a suceder es que la secretaria sí se va a reunir con empresarios, digamos, con las grandes empresas americanas que están invirtiendo en México. Seguramente estará sobre la mesa el tema de Sama, estará sobre la mesa el tema de la compra de la refinería de Deer Park, que eso todavía no se ha acabado de concretar. Estará sobre la mesa una nueva agenda de cooperación y ahí yo encuentro que hay algo bien interesante porque Estados Unidos, por un lado, evidentemente sí quiere que México continúe descarbonizando su generación eléctrica, pero por el otro, pues está reconociendo que ahí hay una serie de retos políticos y entonces se está abriendo otras alternativas como es todo el tema de eficiencia energética, particularmente enfocado a edificios, todo el tema de eficiencia, de reducción de emisiones en las ciudades y de ahí la importancia de la reunión con Claudia Sheinbaum y todo el tema de movilidad eléctrica. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver qué es lo que finalmente sale. Si la expectativa de algunos es que va a ser darle revés a la reforma mexicana, lo veo muy difícil. Creo que eso es algo que los mexicanos vamos a tener que lograr dialogar y convencer, pero creo que va a haber justamente buscar ese lugar medio donde se respeten más las inversiones de Estados Unidos en México y donde se aborden temas de larga perspectiva, porque también y por último comento, pues ya el presidente de México anunció que a diciembre del 2023 ya no habrá exportaciones de petróleo mexicano a Estados Unidos y eso sin duda pues sí representa un reto para Estados Unidos que es un importador de petróleo pesado que pues esa es la configuración de sus refinerías. Entonces creo que ahí hay una serie de temas tanto en la parte de hidrocarburos como en la parte de electricidad que van a ser abordados y va a ser interesante ver qué dice el comunicado final. Gracias, Lourdes. Doctora París, por favor. Sí, hay una paradoja, digamos, en el hecho de que la recuperación económica en Estados Unidos y la reactivación después de la primera, segunda contingencia fueron o segundo confinamiento ha implicado una demanda muy alta de mano de obra y además mucha gente está saliendo del mercado de trabajo en Estados Unidos. Entonces es importante, digamos, la mano de obra inmigrante va a ser fundamental. Ya lo vimos también durante el confinamiento en el caso de los llamados trabajadores esenciales. En el caso de los trabajadores agrícolas, por ejemplo, tenemos más de la mitad de los trabajadores agrícolas que son inmigrantes indocumentados y tenemos casi el 80% que son mexicanos y en menor medida centroamericanos. Entonces la mano de obra es indispensable en este momento para la reactivación económica. Entonces va a haber que diseñar ciertas medidas. Esto hizo que en opinión pública hay sectores, incluso sectores empresariales, que son muy favorables a cierta inmigración concretamente inmigración, por ejemplo, de técnicos, especialistas y por supuesto de trabajadores agrícolas pero incluso también trabajo domésticos y otro tipo de trabajadores, ¿no? De la construcción, etcétera. Entonces es muy probable que siga creciendo, que ya creció, inclusive con Trump, el número de trabajadores temporales en estos programas como H2A para los trabajadores agrícolas, H2B, ¿no? En el caso de las ciudades y al mismo tiempo hay muchas ciudades demócratas que son grandes ciudades de inmigración donde no hay un ambiente particularmente adverso a los inmigrantes e incluso donde hay todavía medidas de protección contra la deportación, ¿no? Las llamadas ciudades santuario, Nueva York, Los Ángeles, en fin, grandes, grandes ciudades de inmigrantes. Yo vería, digamos, el ambiente mucho más adverso en las regiones que son de mayoría republicana, en regiones más agrícolas, más rurales, sobre todo el Midwest y zonas donde hay una inmigración reciente muy importante, ¿no? Pero muy reciente y en su mayoría indocumentada, también en el Midwest, ¿no? Ahí sí las reacciones contra los inmigrantes pueden ser fuertes en este periodo electoral. Rafael, si te parece, nada más antes de cerrar, si me permites hacer un anuncio. Dentro de dos semanas haremos una presentación en el COMEXI de un libro que fue preparado en el Colegio de México sobre embajadores de Estados Unidos en México, Diplomacia de Crisis y Oportunidades, el viernes 28 de 11 a 12, que es un libro, además de suyo, interesantísimo. Creo que refleja mucho de lo que estamos viviendo aquí, de diversos grupos de interés y de poder en México y en Estados Unidos, presionando a sus respectivos gobiernos para tomar decisiones o no tomar decisiones en algunos temas. Creo que además de hacer el anuncio sobre la presentación del libro, el propio libro creo que refleja mucho de lo que cotidianamente se vive en la relación y creo que es una buena enseñanza para aprender cómo desde literalmente 1820 muchos de estos temas los venimos arrastrando o los venimos contendiendo en diferentes ámbitos, ya no digamos 1847, pero digamos en muchos otros años. Creo que es una historia fascinante que se repite año por año. Gracias, Rafael. Al contrario, Sergio. Efectivamente es un libro fascinante. Gracias a Roberta, a la Yus, a la Tori, los coordinadores de ese libro hicieron un trabajo maravilloso. Muchas gracias, María Dolores Páez. Muchas gracias, Antonio Ortiz Mena. Muchas gracias, Luz Esmelgar. Creo que tenemos un panorama más claro, gracias a ustedes, de qué tenemos que esperar en la relación de Estados Unidos en este 2022. Gracias a El Universal, al debate, al siglo de Caribe, al siglo de Durango, al siglo de Torrión, al informador, al imparcial, Frontera de Tijuana y Crónica de Baja California. Nos vemos dentro de un mes, el segundo viernes de febrero, es decir, el 11 de febrero. Les prepararemos otro webinar sobre temas binacionales. Gracias nuevamente, que sea un muy buen año. Me escribió ahorita un querido amigo aquí de la región, don José Galicot, que es un líder regional, y me decía, Rafael, dile a Sergio y al Universal, que empezaron con el pie derecho, con panelistas que tienen las cosas muy claras, muy serios y muy profundos. Gracias, de veras. Les mando un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.